Escucha esta canta querido amigo que te escribe Dios Todo lo que yo quería era hablar contigo Ya tú no tienes tiempo para mí Todo lo que yo quería era ser tu amigo Más mi espacio lo ocupaste por ahí Ya nunca más conversamos de madrugada Y en silencio ya no escucho ya tu voz Cuanto extraño nuestras conversaciones Y los secretos que había entre tú y yo Y fue por eso que cerré todas las puertas Para ver si te acordabas de mí Ya no soporto más esta indiferencia No, no es posible vivir así Tus negocios y tus cosas son más importantes que yo Y hace mucho tiempo que no me llamas Mi amigo Cuanto extraño nuestras conversaciones Marque este momento porque necesitaba hablar contigo Es tiempo de volver y arrepentirte Estoy aquí para reanudar nuestra amistad Es tiempo de llorar y compartirte Y aún yo quiero ser tu amigo de verdad Es tiempo de volver Y aún yo quiero ser tu amigo de verdad Estoy aquí para reanudar nuestra amistad Estoy aquí para reanudar nuestra amistad Y es tiempo de llorar y convertirte Y aún yo quiero ser tu amigo de verdad Y aún yo quiero ser tu amigo de verdad Y aún yo quiero ser tu amigo de verdad Y aún yo quiero ser tu amigo de verdad